¡Suscríbete al canal! ¡Súper bien! Y más hoy que hoy os traigo otro nuevo vídeo más para la retro nostalgia, mis queridos muchachos. Hoy os traigo otro juego también que le he dedicado muchísimas horas, pero muchísimas, muchísimas horas. No os podéis hacer a la idea y es nada más y nada menos que el Alien Storm. ¿De qué consiste este título? ¿De qué consiste este Alien Fucking Storm, muchachos? Es un juego bastante épico de mi infancia, bastante bonito, la verdad. Básicamente habla sobre una invasión alienígena a la Tierra, muchachos. Y nosotros somos tres héroes, es un chico, una chica y un robot, curiosamente un robot. Y bueno, aquí tenemos los distintos modos arcade, uno contra dos, bueno, en fin, vamos al modo arcade. El juego lo tengo en modo normal, muchachos. Así que bueno, vamos a ver qué tal. No es un juego muy largo, dura como media hora. Ya sabéis que antiguamente los juegos de Sega los ponían difíciles a posta, porque bueno, en esa época pues la gente no compraba juegos tan de seguido. Y claro, el cartucho te tenía que durar meses, muchachos. Entonces hacía los juegos más difíciles para que estés intentándolo una y otra vez hasta que te lo pases. Pero bueno, estamos en la actualidad, muchachos, y este juego se pasa enseguida. Así que bueno, es un juego arcade, ¿vale? Es un juego arcade que también estuvo en las arcade, ya sabéis, las máquinas arcade. Y en este tipo de juegos ya sabéis que cada vez que morimos teníamos que echar una moneda a la máquina. Y bueno, luego juegos adaptados a consolas nos daban, aquí en este caso nos dan tres vidas, ¿vale? Tres, como si hubiésemos echado tres monedas, pues son tres vidas en este juego. Pero yo he puesto 50, 50 monedas, porque me lo quiero pasar bien. 50 monedas, bueno, un poquito hackeable. Así que bueno, para que no lo pasemos sin ningún problema. Y que estemos aquí en este ratito tan fantástico con este Alien Storm. Un juego tipo beaten up, bastante bonito. Y aquí tenemos a los protagonistas, muchachos. Tenemos al boy, a la girl y al robot. El robot es el más... es el más pro, ¿vale? Es el más poderoso, pero en este caso nosotros nos vamos a elegir al chico. Ok, vamos para allá. Visión 1. Save the people, man. Salva a la people, muchacho. Muy bien, aquí estamos ya en el juego. Buah, espérate un segundo. Vale, aquí ya tenemos aquí los aliens. Primer contacto. Vale, abajo tenéis la vida. Vale. Dame un segundo. Vale, voy a hacer una pequeña... Uy, voy a hacer una cosita, ¿vale? Ahora tenemos ahí los tres. Vale, y ahora voy a poner aquí... Tal. Vale, para que nos dure toda la partida. ¿Veis? Acabo de poner 50 créditos, muchachos. Para que nos dure bien la partida y la vida. Porque este juego es imposible pasárselo con 3. Bueno, a no ser que se te dé muy bien. Es posible, pero... En mi caso estoy aquí grabando y quiero que sea de chill. Y abajo tenemos la energía. La energía son como... Bueno... La energía que salta en este arma. Creo que es así. O el especial. Que el especial es... Bueno, cada personaje tiene un ataque especial. Y claro, cada vez que usemos ese ataque especial... La energía va bajando. ¿Cómo recuperamos energía? Pues más adelante os lo enseñaré. Madito alien, muere perro. Así que bueno, ya os he explicado aquí un poco cómo va el asunto. Acabamos de insertar 50 monedas. De una manera hackeable. Y así se nos va a ir... Mira, aquí por ejemplo en este almacén si nos metemos nos van a dar energía. Muere perro. Muere maldito. Como veis tenemos aquí bastantes armas. Muere maldito. Luego tenemos aquí como una especie de botón que nos permite... Vale, me he metido dentro del almacén. Ahora os lo enseño. Y aquí sí, en este tipo de almacenes pues podemos... Ahí tenemos la E de energía. Estas que son unas pilas que nos dan energía. Como veis abajo la barrita se nos recarga. Muere maldito. Es un juego que salió en los 90. Justo en el 1990. Así que por eso tiene ese aura así... Me recuerda más a los 80, ¿vale? Este juego. Tenemos energía. Hay que romperlo todo, muchachos. Que aquí cosas muy ocultas. Tenemos más energía. Es un juego bastante olvidado, ¿vale? Es un juego... Que bueno, ya estaba olvidado. Es una... No es una saga. Creo que esto es... Solo salió este juego y ya está. Luego salió más adaptaciones para más plataformas. Pero yo personalmente jugué a esta. Que personalmente es la que más me gusta. La de Mega Drive y tal. Es un juego muy cortito. O sea, es que esto... Literalmente... Como veis... Muchos personajes son recolors, ¿vale? Son personajes recolors. Limitaciones de la consola, de la época y tal. Evidentemente no te van a poner... Una gran variedad de enemigos. Pero bueno, es un beat'em up. Pues muy chulo, la verdad, muchachos. Ya os digo, la energía no recomiendo gastarla mucho. A ver el muchacho. Ven aquí, perro. No sé si podemos entrar aquí. No sé, es que a veces había cosas como secretas. Son recolors, ¿vale? Algunos enemigos son recolors. Y hay algunos que son nuevos. Como ya lo veremos. Ya os digo, limitaciones de consola y demás. Pero bueno. Una maravilla, muchachos. Eso no nos impide disfrutar del título. Muere, maldito perro. Vale, cuidado con estos. Que ojo, es que estos son un poco traicioneros. Ah, estos perros. Ven aquí, maldito. A ver, tenemos ahí el de arriba. Muere, maldito. Vale. Ok, no es muy largo, ya os digo. Esto te lo pasas enseguida. Muere, maldito. Y no tenemos más enemigos por limitaciones de consola. Muy bien, aquí... Como veis, estamos en medio apuro. Hay muchos enemigos. Le damos al ataque especial. Y nos quitan a todos, básicamente. Luego aquí tenemos este movimiento. Que es como para hacer así. Uuuh. Tirarte como en plancha. Y... O aquí tenemos el primer boss, eh. El pequeño boss. Que luego se va a ir complicando, evidentemente. Vale, cuidado. Muere, maldito. Vale, y si veis que estás en un apuro, usamos el especial. Pero el especial hay que usarlo en... Pues eso, en ocasiones que realmente lo necesitemos. ¡Ah! Muere, perro. Muere, maldito. Y como veis, conforme la energía se agota, también se va agotando el rayo que soltamos y demás. Pero bueno, muchachos. Muere, maldito. Muere, maldito. Maldito. ¡Oh! Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Maldito, 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 maldito. Perfecto. Vale, ahora sí matamos a esta especie de moscas. Nos dan energía. Vale, conforme se va gastando la energía, pues nos quedamos como sin munición en el arma y todo, ¿vale? Vamos allá, siguiente misión. ¡Toma, toma, 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 toma! Esta sección mola porque es así más rollo juego de naves, entre comillas. ¡Uuuh! ¡Malditos! Cuidado. Podemos saltar, ¿no? Creo. Toma, toma, perro. Vale. No, quería saltar. Aquí saltamos. Perfecto. He usado un ataque especial sin querer. De eso hay que tener cuidado que a veces te equivocas con el botón. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Mule, maldito! Es un modo... Es también un rollo a los Resident Evil. Un modo beaten up. Es de supervivencia. Y claro, tienes que sobrevivir con tres créditos y pasarte el juego con tres créditos en la consola de sobremesa. Misión 3. Knee... Ok, parece que ahora a los humanos se han como infectado, ¿no? De alienígenas. O se disfrazan los aliens de humanos. Muere, maldito ¡Oh! Vale, estos enemigos han cambiado Muere, perro De momento vamos bien, vamos bien Muere, 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 muere Voy a necesitar un poco de vida, estamos un poco apurados, perros ¡Oh! ¡Oh! Vale, me he puesto el reto de hacerlo con 50 Yo creo que va de sobra, ¿eh? Muere, maldito Muere, 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 muere Muere, 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 muere ¡Oh! Tienes que morir Ya os digo, este juego lo he jugado muchísimo en mi infancia Sobre todo me elegía siempre al robot El robot siempre a mi personaje favorito Porque es el más chetado, ¿vale? El robot, evidentemente, pero bueno, esta vez nos elegimos al humano Me mola El diseño, muere, maldito Y ya me diréis Estoy haciendo también vídeos Sí, bueno, estoy preparando más cositas para la retro nostalgia Y probando cosas nuevas y demás Y se vienen títulos Bastante buenos, la verdad Y vosotros también me podéis decir en los comentarios Qué títulos queréis que juegue Y todo lo demás, muchachos Es una sección que me gusta mucho hacer Me gusta bastante hacer esta sección Y mirad, aquí los... Lo veis como los enemigos solo... ¡Oh! No me cojas, perro Cambian de color y poco más Limitaciones de la época, muchachos Pero ya os digo, estos juegos los hacían a posta difíciles Para que, bueno Para que los cartuchos te durasen más, ¿vale? Los juegos te durasen más y todo lo demás Cosas de la época, chicos Antes no conseguías los juegos tan fácilmente como ahora Te compraba juegos cada... Ni se sabe Por eso los juegos antes los hacían un poco más difíciles Que eran como retos Para que te costase pasártelo, ¿vale? De eso se trataba Muere, perro Vamos, vamos, vamos Más energía, bien A ver Puntería, muchachos Puntería Muere, muere, muere Eh, eh Mira, este es todo grandullón El de ahí atrás, ¿eh? Este vamos a necesitar Muere, muere, muere Otro Ven aquí perro, ya está Más cositas, bien, vámonos Muy bien Misión 4 Oh my god Hay muy pocas misiones, no sé si son 10 No lo sé Uy de humanos, yo os protejo, malditos Muere maldito perro Toma, me parece, es un buen juego La verdad es que es una pena que este juego se haya quedado En el olvido, porque ya os digo, yo le tengo en Yo le tengo original que me venía en una copilación en un cartucho de estos de copilatorios de juegos y ya os digo, este juego también es uno de los que, al principio por así decirlo, de mi vida los primeros que jugué, en mi vida y me mola mucho la verdad es que, es un toque como, ¡el niño! ¡el niño corre! es un toque muy ochentero noventero, no sé, mola, ¡ah! típico arcade, ¿no? que te puedes encontrar en cualquier sitio ya os digo, es un juego olvidado y es una pena, muere perro, muere muere, ¡oh! otro recolor, pero este lanzafuego, en fin, luego van variando un poco los enemigos, no solo es un recolor ¡muere, muere! ¡cuidado, tortugas ninja! ¡uh! vale, maldito vale, de momento no estamos en ningún apuro, estos son sencillos, vale, vamos muy bien vale, eso es donde pone help, es donde son los almacenes, por así decirlo, las tiendas donde tenemos que entrar para recuperar energía o vida ¡mure perro! ¡morid todos! muy divertido, la verdad es que este juego joder, lo recuerdo con mucho cariño, ¿sabes? porque es uno de los que los primeros que jugué ¡uh! ¿veis? este es el otro ataque que hacemos ¡eh! nos tiramos en plancha y como que los empujamos para atrás, ¿vale? para que que haya más espacio ¡ah! para que nos dejen un poco de espacio personal ¡muere, maldito! ¡aprieto! ui, iba a hacerle ataque especial no sé si usarlo porque ya solo nos quedan dos y bueno, tampoco ¡ah! ¡quita perro! no supone ningún problema algunos tardan un poco en morir son un poco duros ¡oh! aprieto perfecto ya está vamos a coger energía básicamente aquí es para como para reponer un poco, ¿no? las fuerzas vale, esto es una tienda del mediamar aquí vamos, muere, 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 muere como el mundo ¡madre mía! todo lo que sale ¡oh! puntería cuestión de puntería, ¿eh, muchachos? vida ¡no! vale quiero gastarme las menos vidas posibles, ¿vale? aquí tenemos a este grandullón y aquí tenemos a estos ¿lo veis aquí? muere, maldito ¿aquí tenemos otro? sal vale nos queda el grandullón ese de ahí atrás vale, la energía muere, maldito muere, 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 muere ¡ah! uy, cuidado con la persona son inocentes los inocentes no ¡no! vale, hemos destrozado toda la tienda en busca de energía a lo mejor nos queda el grandullón ¡eh! este, este de ahí atrás muere, maldito muere todo papapapapapapapapa ese es duro de pelar, ¿eh? ese es un perrazo save de laboratorio salva el laboratorio aquí es donde siempre me atasco y me quedo con los tres créditos aquí siempre muero vale, se transforman perfecto conmigo no podéis hacerlo aquí es donde siempre donde siempre me quedo, ¿vale? en el juego siempre me quedo aquí atascado y no salgo de este nivel porque los créditos ya los tienes gastados es una shit Vale, vamos para allá Ah, tú, ven aquí, maldita mosca Energía, ese me gusta, go, vamos Muere, maldito Vale, perfecto Muere, 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 muere Ahí, 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 venga Sacudiendo ahí Oh, aprieto Y los matamos a todos de una Oh, cuidado, 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 cuidado Muere, maldito Oh, muere, 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 maldito Eres un maldito perruno ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Ya os digo, es un juego que le tengo mucho cariño Vale, les tengo un cariño especial Está muy chulo Este rollo así noventero, ochentero De típica película cutre de los años Ochenta, ¿sabes? Cuando usaba los efectos especiales cutrillos La tuenda sobre todo El personaje me recuerda a eso, la típica película Life action horrible ¿Sabes? Ah, muere Venga, al almacén Vamos a ver si aquí podemos reponer un poquito Toma, 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 toma Todos los cerebros, todo La vida, la energía, la vida Aquí es donde siempre me quedo En el modo normal Con los tres créditos Aquí es donde siempre me atasco Ahí tenemos vida, perfecto Así me gusta Y energía también Muy bien, así, así, así Muere, perra Y todos Cuidado, cuidado Es que aparecen de la nada Y aparecen muchos Eso es lo malo Vale, cuidado con este Pa, 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 pa Vale Muere, maldito No sé si me dejo algo más Por aquí atrás Incluso Vale, cuidado con este Pa, 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 energía Pa, 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 pa Muere, 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 maldito Ya está Es un juego muy divertido, tío A mí me encanta mucho Nightcrawler Pues hemos gastado un crédito, eh Voy muy bien, eh Bueno, no, dos, miento 50 Bueno, ya habríamos muerto prácticamente Casi Toma, perro Muy bien, estamos aquí ¡Eh, el niño! ¿Y este? Muere, mosca Vale, energía Genial, bueno Un niño camuflado de alien ahí a tope Estos son duros, eh Estos que suenan así de color más oscuro Unos perros Muere, 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 maldito, muere ¡Huy va! Vale, estos son fáciles Esto no nos supone tampoco Mucho problema, eh Muere, perro Eres un perruno Es la primera vez que me lo voy a pasar en mi vida O sea, ojo pestaña ¡Oh! Esto mola más jugarlo en cooperativo Ya sabéis que los típicos juegos estos así Bitten up Y demás Es más divertido ¿Qué le pasa a la planta? Jugarlo en cooperativo, ¿vale? Es mucho mejor O sea, vamos a ver Ni punto de comparación Perfecto Ni punto de comparación Jugar esto en compara... En co... Cooperativo No comparativo XD Ni punto de comparación, chicos Pero vamos Lo mismo da Muere Es mil veces mejor Jugar esto en cooperativo Con otra persona Y se hace más ameno La verdad Se hace más ameno Porque es muy divertido Este juego le recomiendo También mucho Para jugarle Si os gustan los Bitten up Pues los recomiendo, ¿vale? Puede ser muy interesante Muere perro Muere perro 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 Creo que sí que conforme Usamos el rayo este azul La energía va gastándose Muy lentamente A ver Es un maldito Muere Oh Ya os digo Yo de pequeño siempre me elegía Al robot Porque bueno Otro boss Ojo, ¿eh? Otro boss Muere maldito Eres un maldito perro Eres un perro Vale, no voy a usar el ataque de energía O sea, el ataque especial, perdón Porque si no Nos vamos a ver en un aprieto, muchachos Porque creo que después de este boss Viene otro Oh Muere perro Vamos A ver si tienes narices Toma Oh Como veis usamos ahí como un bazooka Tenemos aquí un buen arsenal Vale, andando muy rápido Muere, 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 muere Cuidado Con el perro Oh Vale, cuidadito Cuidado porque te pillo de sorpresa No, 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 no Todo arsenal usándolo ahí Vale, a ver si muere No sé cuántos toques tienen los enemigos Pero bueno Toma, 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 toma Que la energía se me ha gastado No, que tonto Ah Oh Dios No me queda energía para este No me dispares, perro Oh Eres un maldito perruno No No tenemos energía Me lo pone abajo y todo Ya habríamos muerto 17 veces Con los tres créditos Es que era un juego chungo Vale, lo tenemos en modo normal En modo fácil tampoco es que cambia mucho la cosa O sea, ya os digo que tampoco Ya os digo La época lo que hacía la Mega Drive Bueno, los juegos en general O sea, es que los hacían como retos Para Ya os digo La época como no teníamos Tanto acceso a los videojuegos Y te compraban cada juego Cada X tiempo Pues eso era lo que ocurría Muchachos Ya que estamos Sin energía Con este cerebro raro Es un poco bizarro También los enemigos También os digo Es un poco bizarro Y me quedo sin energía Nos hemos quedado sin el rayo azul Ahora tenemos que aporrear O sea, ojo Toma, toma, toma Oh Nada, chicos Estamos muy vendidos Con este Alien Extraño Muere, perro Bien, ya está Bien, bien, bien Buena, buena, buena Dame energía Buena, buena, buena Bien, bien Energía ahí, buena Perfecto Ostras El ovni Ese es el ovni, eh Hay que destruirle Pa, 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 pa Cuida con esto Cuida con las arañas Vale Muere, maldito Vale Toma, 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 toma Molan estas secciones así de correr, eh Esto mola mucho Eso sí corre un huevo el pibe Oh Pa, 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 pa Es muy divertido Mira, ahí tenemos el ovni, eh Uy, cuidado Cuidado Suelta cosas, eh Cuidadito Vale Vale, 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 vale Hay que tener aquí, ojo, eh Dios ¿Cómo sobrevives tú a esto con tres créditos, eh? ¿Cómo lo haces? Vale Como veis, conforme le vamos disparando El ovni se va como destrozando, ¿sabes? Eso es un detalle muy bueno Mira, ¿lo veis? Se está como destrozando cada vez más Toma, 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 toma Y eso es, eso es un buen detalle, ¿sabes? Para la época, dices, joder Se va destrozando conforme le estamos disparando, ¿sabes? Es como, oh my god No es común Y cabe aclarar que hay juegos de SEGA que van a 60 frames O sea, ojo Que para ser una consola hace mucho tiempo Había juegos que corrían a 60 frames Destróye el ovni Vale, ya le hemos estrellado Y ahora supongo que tenemos que infiltrarnos dentro del ovni Y destruirlo Muere, maldito Estos son los recolos de antes también, pero Bueno, él vende una papelera Ahora llevan estas antenas Muere, perro Muy bien Aprieto Oh, muy bien Venga, ¿por dónde me vais a venir? Muere, perro Muere, perro Muere, perrazo Oh, uh Muere, maldito Ya está Vaya, hombre Otro aprieto Perfecto Oh Con que estabais ahí todos, eh Oh Vale, maldito Necesito energía Necesito energía, eh Estamos un poquito mal La verdad Mira, aquí tenemos el ovni Ahora tenemos que ir dentro Del ovni y destruirlo Y poco más O sea, es que el juego, ya os digo Es que es muy cortito Uh Qué maravilla Hay gente que se pasa estos juegos enseguida Sin usar hacks Ni cosas raras Uh Muy que rápido Oh Oh Estos vienen muy rápido, eh Tranquilo Tengo el Uh Oh Me tiro en plancha Me tiro en plancha En plancha En plancha Uh Les aturdes ahí Uh Toma Uda ahí, hombre Empujo ¿Esto qué es? Oh, no tengo energía Oh Haré caporrear Muy mal Muy mal visto eso, eh Ah Muere, 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 muere Muere Ostras, ostras, ostras Estamos, estamos vendidísimos aquí Oh No me tengo que preocupar por nada Pero, madre mía, madre mía Ahora sí que estamos en un aprieto Y solo aporreando No sé Ah Muere perro Muere, muere, muere Ahí aporreando Vamos a hacer una cosa Oh Largo Largo Vale, primero Oh Se buguea los sprites Del emulador Uh Oh Necesito un poquito de energía, eh Así me gusta Un poquito de energía para, bueno No me vendría mal, eh Un poquito de apoyo Toma, perro Se acabó Al ovni Ostras, eh Uf Qué horda Oh Vale, hemos entrado al ovni sin querer Pero bueno Toma, 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 toma No viene mal, no viene mal, eh Vamos a destrozarlo ahí todo Energía, venga, energía Si me gusta Destrozamos todo Ah Morid perros Todos unos perros Toma, 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 toma Eh, vida, vida, vida Importante vida Bien Todo destrozado Vuestra nave Vuestro todo Ya os digo Es un juego bizarro, vale Es un juego Que tiene enemigos raros O sea, vamos a ver Son alienígenas muy feos Evidentemente No es el típico alien que nosotros nos imaginamos Pa, 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 pa Creo que me ha acabado con él No lo sé Esto es tipo Doom, ¿sabes? Es muy Doom La verdad que sí Es un tipo Es rollo Doom Eh, perro Ya os digo La verdad que la retronostalgia Me está gustando mucho grabarla, ¿vale? O sea Lo estoy disfrutando mucho Porque estoy viviendo momentos Muy nostálgicos, chicos Y es muy, muy especial ¡Ostras! Batalla final, eh Ocho misiones Nos ha abducido el OVNI Fijaos que OVNI más raro, eh O sea Muy bien Batalla final, chicos Vamos allá Estamos dentro del OVNI Nos han abducido De su nave ¡Oh! Muere perro No dura nada Lo veis, 23 minutillos O sea Es una maravilla Lo puedes pasar en un ratillo Es genial este juego ¡Muere perro! Eso es Malditos Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver el enemigo final ¿Qué tal Se nos presenta? Toma perro Toma perro Toma perro Toma perro ¿Quieres otra, eh? Me voy a quedar sin energía, eh Eso no es posible, muchachos Muere todos ahí ¡Aaah! Ya está ¡Vamos, vamos! Todos los que queráis Los que queráis Muere, 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 muere Todo ahí ¡Venga, aah! ¡Aah! Y tú ahí, aah! ¡A dormir! ¡Iya! Me tiro en plancha ¡No! Toma perro Toma perro Toma perrunos ¡Oh! Ya está ¿Quién más vendrá por mí? ¡Iya! El alien ahí a tope, ¿no? ¡Uh! Joder, son muchísimos aquí, eh Aquí mueres sí o sí O sea Cómo se nota que esto está hecho aposta Para que te compliquen la existencia ¿Sabes? Ya os digo En eso consistía la época, ¿vale? En pasarte los juegos una y otra vez Muchos arcade Beaten apps Ya os digo En el Flicky En el Flicky y en el Sonic Pasan lo mismo Que una vez te sale la pantalla de Game Over Tienes que empezar otra vez el juego de cero ¿Sabes? O sea, porque eso está hecho aposta Evidentemente Pero apostísima Ah, por favor, déjenme Muy bien Toma especial Pesados Sois muy pesados Muere Muere Y muere Muere, maldito Vale In A ver ¿Qué hay por aquí? Vale, aquí para reponer un poquito de energía No viene mal, la verdad Se hace mucha falta, perros Vale, hay cosas muy extrañas Es que parece que estamos como En el interior de algo De un ser Pero mola Es raro Es muy raro Ya os digo Es que es un rollo muy ochentero este juego No sé Tiene esa esencia, ¿no? Ochentera de los monstruos raros Mola mucho Y la portada del juego La tenéis ahí O sea, es que es rollo muy ochentero Y mola un montón Muere, 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 muere Me han dado, ¿eh? No puede ser eso Estamos en vuestro ovni, perros Vais a morir Ahí está Uy, ahí Eh, toma, 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 toma Cuidado, cuidado Es cuando te atacan Tiene que tener ojo Ya está Bueno, y tan mal, ¿eh? Oh, ¿y ahora qué? ¿Dónde nos metemos? En el medio, venga, en el medio ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? A lo mejor Oh ¿Y estos perros, tú? Oh, muere, muere Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Dios, 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 Dios Esto Con tres créditos te pasas esto Ni loco ¡Ah! Que de hecho me ha dado Muere Son como demonios What the fuck Son como mini demonios Con algo ahí No sé Muy bizarro, ¿eh? Muy bizarro Toma, muere Muere maldito ¡Ah! Ahí está Ok Ostras Son un montón, ¿eh? Vale Vamos aquí Al del medio Esto es un laberinto, ¿eh? ¡Ah! Muere perro Ahí está, vida Menos mal Menos fucking mal, güey Dios, que rápido Vale, 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 tranquilidad, eh Por favor Ya os digo, es que es arcade total O sea, es que es arcade total Es que si mueres te vas a la shit Toma, 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 toma Perro, toma, toma, perro, perro Vida, energía, vale Vale Aquí te gastabas todo el sueldo en las máquinas estas, eh En las maquinitas de arcade, quiero decir O sea, es que te gastabas ahí, si te quería pasar el juego entero Estaba claro, ese era nuestro save state, muchachos Ahí estaba El dinero Ya te digo Muere, perro, muere, 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 muere Hay que usar el retroinstinto A veces, muchachos Vale ¿Dónde nos metemos? Aquí A ver, aquí Vale Tenemos problemas Vale Oh, energía Las moscas estas te suelen dar vida o energía Vaya En este caso No nos ha hecho mucha falta la vida Pero bueno, gracias Se agradece Muere maldito y muere maldito Dios, que te vienen hordas Dios Y ya Vale, estos mueren más rápido, eh Oh Está en modo normal, no digo más Muere, maldito Y ojo los game over que nos han salido Oh Venga, aquí todos Pa, 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 pa Así me gusta, vamos Oh Es chungo, es chungo, eh Pero bueno, aquí estamos contra los aliens Perros Vale, vamos Cada vez vienen más rápido, eh ¿Os habéis dado cuenta? Cómo lo hacen los cabrones, eh Para que nos compliquen aquí la existencia y la vida y todo Pero bueno, esto era básicamente para que... Prueba y error Estos juegos son prueba y error Para que vayas practicando Tu técnica Y te lo puedas ir pasando mejor, ¿sabes? De eso se trataba Me he metido en el medio No quería meterme en el medio Vale ¿Y esto? ¿Dónde no nos hemos metido? Aquí falta, ¿no? A ver Ajá Supongo que hay que ir al epicentro Es como muy Metroid esto, eh Esto es muy Metroid A ver Vale A ver si por aquí es el camino Ah, sois unos perros todos Muere Creo que hay que ir al centro de la nave Para el enemigo final, eh Puede ser Muy chulo esta mecánica La verdad que sí Un poquito de Metroidvania Un poquitico, eh Una referencia ahí a Metroid Muere perra Parece ser Uf Que te vienen hordas De estos salvajes Muere Ahora sí podemos usar un poquito ¡Ah! ¡Sí! Va, no me lío con vosotros Sois unos perros Vale Vamos Ahí está Vale ¿Y ahora dónde? ¿Aquí? Vale Estamos en el centro Creo, eh ¿Aquí? Amigo ¿Dónde tenemos que ir para el villano? ¿Aquí? Oh, vaya A ver Esto es muy interesante ¿Dónde estará el maldito ese? No, aquí no es Creo No, aquí es el principio Vale A ver Concentrémonos muchachos Vale Estamos ahí A ver Vale Y Claro ¿Cómo sé yo cuál es el camino? ¿Este? Estamos ahí Vale A lo mejor está atrás del todo A ver por aquí ¡Oh! ¡El villano final! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Dios! Vale, 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 vale Muere, 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 muere Ese es el malo El cerebro ese gigante Es el malvado Final Dios Que por cierto Ese ojo que le sale en el cerebro Sale en el menú de pausa O sea, en el menú de start Sale ahí como En el título del juego Cuando lo iniciamos Ahora os lo mostraré Vale, vale, vale Toma Tata, 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 tata ¿Vida? Vale No sé si fuera aquí Podemos sacarle algo Muere, maldito ¡Ah! Ahí, a la locura Perro Vamos A ver si podemos Con el jefe final ¡Muere, alien, maldito! Vale Muere Estamos ahí haciendo daño ¿Eh? Vamos Ya no hay más aliens Ahora eres nuestro Como veis, no ataca Es un cerebro gigante Literalmente ¡Aaaaaaah! ¡Bien! ¡Muere! ¡Dios! Le hemos dejado hecho polvo ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Y como veis Ahí están nuestros tres héroes Que vuelven a la tierra En una burbuja Muy bonito Sí señor ¡Uh! Muy bien La verdad que nos estamos pasando Los juegos de la retro nostalgia Y la retro nostalgia Tenía O sea O sea Para mí La retro nostalgia Era solo jugar una partida Pero claro Los juegos de Sega Mega Drive Son tan cortitos Que me da tiempo Pero bueno Me lo he pasado muy bien Chicos Me lo he pasado súper bien En este vídeo Esta retro nostalgia De hoy Muy chulo este juego O sea Es que Es la primera vez Que me lo paso en mi vida O sea Me encanta ¡Olé! Los créditos Muchacho El baile El baile final Importante Quiero a todo el mundo Esta noche vieja Bailar como estos señores Por favor Mira como los niños Va al ritmo de la música Por cierto Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este capítulo de hoy Este episodio de hoy Ha sido genial Me lo he pasado súper bien Con vosotros Y nos vemos En la siguiente Retro nostalgia Muchachos Ya sabéis Darle like Suscribiros Y comentad Escucho sugerencias De nuevos títulos Y nuevos juegos Ya sabéis chicos A tope Darle like Suscribiros Y comentad Hasta la Prrroxima Amigos